Hola aprendices y curiosos de la música, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Mónica Gaiteyra y maestra de música Espero que te quedes hasta el final del vídeo porque hoy vamos a viajar a la infancia No olvides suscribirte y darle a la campanita para saber cuándo subo vídeo Darme like, comentar desde el respeto y compartir este vídeo para que otras personas también lo puedan ver ¿Qué nos aporta la canción de Mambrú se fue a la guerra en el aula? Pues bueno, primero, es una canción muy corta, con lo cual siempre nos viene bien Y está todo como muy concentrado dentro de los compases que son En primer lugar, podemos trabajar las repeticiones, que nunca lo he dicho en ningún vídeo Porque doy por hecho que son elementos que en otras canciones siempre se repiten y lo hemos trabajado ya Y si no, pues bueno, pues recordar en este caso casillas de repetición También trabajamos la tonalidad de Fa mayor o Re menor Podemos trabajar ambas, porque lleva el Si bemol en la armadura, entonces puede estar en Fa mayor o Re menor En tercer lugar, podemos trabajar las alteraciones accidentales Ya que por el camino tenemos dos Mis bemoles, uno grave y otro agudo Que eso puede ser interesante en la posición que tienen las notas Y las dos cosas que nos quedan son para mí las más interesantes Que uno es la métrica, que es corchea, semicorchea, dos veces seguido Que suena mucho a otras canciones y a otros motivos así más de tacatán, 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 como a caballito Lo podemos trabajar, extrapolar después esa medida y hacer un acompañamiento con eso u otra canción Y lo último es que la letra no coincide con la realidad Vale, sabéis que la letra llega un momento que dice Do, Re, Mi, Do, Re, Fa Pues las notas no coinciden, solo coinciden ese Mi Las notas que hacen son Fa, Sol, Mi bemol y luego Mi, Fa, Re Vale, no sé si el tono original estaría, pero aún así no coincidiría, ¿no? Porque vamos Fa, Sol, Mi, o sea, vamos subiendo y luego bajamos Y la canción dice Do, Re, Mi, como si fuéramos ascendiendo Y la siguiente vuelve a decir también Do, Re, Fa, o sea, Do, Re, Fa Digamos que subiendo y en este caso bajamos Hacemos las dos veces Fa, Sol, Mi y Mi, Fa, Re Eso es lo que despista de la canción y no nos podemos fiar Hay otras canciones que nos sirven para introducir las notas y aprenderlas Que es bueno también cantar las canciones con las notas Pero esta no es una de ellas Por esta razón que acabo de explicar ¿Qué ocurre si cantamos esta canción u otras que también les pasa lo mismo Que tiene un nombre de una nota y un sonido distinto? Pues ocurre que cuando vamos creciendo y queremos sacar canciones de oído O tenemos que dar una nota cuando solfeamos Las damos mal ¿Por qué? Porque hemos asociado que el sonido del Do es Do, Re, Mi Y eso no es Do, Re, Mi El Do, Re, Mi es Do, Re, Mi Y el Do, Re, Fa ocurre exactamente lo mismo Por eso es tan importante que cuando pongamos nombre a las notas Asegurarnos de que son el sonido y el nombre coinciden Si no, a cualquier sonido lo podemos llamar de otra forma Pero cuando ya se lo empezamos a poner y empezamos a ser conscientes Y lo queremos hacer conscientes Hay que asegurarse que son los nombres correctos Si no, de mayor ocurren esas cosas Que luego cuesta mucho más educar el oído Porque nuestro cerebro tiene asociado que es esa nota Damos paso a la interpretación Vamos a dividir la canción en tres frases principales Que son Mambrú se fue a la guerra Mire usted, mire usted, qué pena La siguiente Mambrú se fue a la guerra No sé cuándo vendrá Y la tercera Do, Re, Mi, Do, Re, Fa No sé cuándo vendrá Esas son las tres frases que vamos a aprender ahora Vamos a comenzar con la primera Comenzamos en el Do Y damos un salto hasta el La Un salto de sexta Son cuatro Las Y ahora el Si bemol Vamos a seguir Vale, vamos a coger desde el Si bemol Los Las son tres Lo único que el primero es corchea Y los siguientes son semicorcheas Y luego cambiamos al Sol Y pasa lo mismo Repetimos desde el Si Vamos a repetir esto Y a unirlo ya con las últimas notas de esta frase Hemos terminado en el Sol Haciendo tres notas Y vamos a juntar todo Porque seguramente ahora estáis diciendo Que no os suena la canción Vamos a volver a repetirlo Ya está aquí la primera frase La segunda comienza igual que la primera Pero enseguida cambia Vamos a tocar hasta donde se repite Hasta ahí se repite Solo tenemos el comienzo igual Vamos a seguir desde este Si bemol Aquí no os asustéis Que lo que hace es un juego de terceras Bastante fácil En este caso Vamos al Do Al Re Volvemos al Do Luego al La Un Si bemol y un Sol Va jugando con las terceras y segundas Muy típico en muchas canciones El Fa último es una negra Vamos a tocar toda esta frase entera Antes de ir a la tercera frase Vamos a juntar estas dos Que ya sabemos Que ya sabemos Estoy segura que ahora lo vais a entender mejor Continuamos con la siguiente frase Y la última frase Y la última frase Hemos terminado en Fa Y vamos a repetir el Fa Y ahora aquí viene el Mi bemol Hay dos formas de hacer el Mi bemol Una es tapando un agujero Aquí como nos viene Igual que el Do sostenido Y otra es Así Yo he elegido la segunda posición Porque me viene mucho más cómoda No he sido capaz de hacer sonar bien El Mi bemol Tapando solo un agujero Ahora me ha salido Pero cuando lo he estado ensayando No me ha salido esa posición Y entonces he optado por esta otra Que es más fácil Elegid la posición Que os venga mejor Y ahora A nivel de digitación Este pasaje puede que sea Lo más complicado Y ya Si tenemos que hacer esta posición Y luego cambiar a esto Cuesta mucho más Vamos a continuar con el siguiente trozo De la tercera frase Que pega un salto de octava Hemos terminado en el Re grave Y ahora nos vamos a ir al Re agudo Y después de este Re viene el Mi bemol agudo Lo vamos a hacer de la misma forma Que hemos hecho el Grave La única diferencia Vale Es que tapo medio agujero Que no O sea, no dejo tapado el agujero entero Y volvemos al Do Vale, ahí terminaría esta tercera frase Vamos a tocarla entera Para unirla bien Desde el Fa ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a tocarla entera La voy a tocar seguida Para que la podáis tocar por encima Y seguir la canción Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darme like Y comentar lo que queráis Me podéis seguir en la página de Facebook Para estar enterado de todas las noticias Y como siempre La partitura en mi página web Los enlaces en la descripción